Piénsalo Piénsalo, te digo piénsalo Si con otro amor quieres estar No me hagas más sufrir Es mejor que me digas tú De una vez ya te perdí Aclara por favor ¿Con quién te vas? Dímelo, si no me quieres Dímelo Tanto tiempo de esperar De aguantarte a ti Es mejor que me digas tú De una vez ya te perdí Porque si no me dices ya Yo no podré ser fiel Es una decisión, una decisión Lo que has hecho tú Soy una decisión Ya no te importa a ti Que ames por pecado Es por eso que ya no Te quiero yo a ti Es una decisión Es una decisión Decisión Y es nuestro fin Dímelo 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 Gracias por ver el video.